Radio del Pueblo Programas de deporte Radio del Pueblo Programas de salud Radio del Pueblo Esto y mucho más en Radio del Pueblo AM830 Ya comienza En Contacto En Contacto Un programa periodístico de interés general Con opinión Entrevistas, concursos Educación ciudadana Y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari Y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Para adelante, para adelante, camina No te detengas, cama Para adelante, para adelante, fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Para adelante, para adelante, camina Para adelante, para adelante, con fuerza Levanta bien la cabeza Y mira alegre al futuro Porque algo bueno vendrá Para adelante, para adelante Hoy, como entonces Arriba Cabrales Café Cabrales Significa buen café En Cabaña Las Blancas Criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro Una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Ya está nuevamente en contacto Por el aire de Radio del Pueblo AM830 Kilohertz En este 1 de enero Arrancamos así con todo el 2014 Agradecemos especialmente a Mauricio Jefe de Operadores Trabajador Gran trabajador Que está comenzando el año con nosotros La felicitación, el agradecimiento Hemos podido llegar a los estudios centrales Algo, este, nada fácil En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Porque hay muy poca gente Uno ve por la calle caminando Turistas Este, escuchaba unos por allí Uno como periodista Escucha todo, va pasando Y le gusta reflejarlo, ¿no? Escuchaba que, este, se están produciendo saltos en la boca Para los turistas, ¿no? Sería bueno que Desde la Ciudad de Buenos Aires Ya que se promociona este destino turístico Hagan algo para que, este, no se produzca eso Bueno, muy buenas tardes Buenas tardes, Lita Palermo de Lázari ¿Cómo está? Buenas tardes, Leandro Gasco ¿Cómo las felicidades? Ya estamos los dos con el documento ahí Qué feliz día Ay, qué lindo Primero Qué hermoso Qué hermoso Empezó el 2014 Lo que no quiere decir que nosotros, Lita, nos vamos a callar, ¿eh? Ya perdieron No, no, el 2014 vamos a hablar hasta por los codos, ¿eh? A mí, déjame, en broma, el 13 me hicieron que era callada, callada, se nombré Que el 14 es el nuestro Sin duda Bueno, yo decía, agradezco a Mauricio, jefe de operadores, que está trabajando La verdad, trabaja full, 24 horas Esa gente profesional, es buena gente Y tengo a Patricia Torres, también nuestra operadora clásica Que también está fantástica Operando Esa es buena gente Vio, qué profesionales tenemos en Radio del Pueblo Qué suerte Felicidades, feliz día, tesoro, feliz año Bueno, ahí asiente Patricia Torres, ¿eh? Muy bien, bueno, Lita, tenemos un montón de cosas para compartir Estoy viendo yo por la pantalla de televisión Parque Chas En vivo, todavía hay barrios sin luz Y la gente está protestando en las esquinas, corta todo Vamos a hablar un poco, Lita, de los cortes de luz Vamos a expresar nuestras opiniones Sí, pero no me hagas hablar mucho porque voy a meter la pata, ¿eh? No, meta nomás, meta nomás Qué barbaridad No puede ser en un país como Argentina Miran qué pasa esta cosa, por Dios Pero fue caótico, Lita Ahora uno empieza a ver, ¿no? Aquí, los que más o menos estamos en situación O creemos estarla, leemos los diarios, nos enteramos Hablamos con la gente en la calle Que eso es muy importante también Vemos que este país estaría manejado por un clan ahí feudal Sí, sí, sí Un entorno de amigos que se llena de plata Sí El pueblo está mansito, digamos la verdad, Lita Ni demasiado mansito, ya me tienen cansada también A mí también Ahí en Parque Chas están cortando la calle Me parece fenómeno que lo hagan A ver, yo por ejemplo, Lomas de Zamora, Temperley Un geriátrico que uno ha visto Gente, los jubilados con 5 días sin luz Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Edificios de 20 pisos Jubilados que tienen problemas al corazón Que no pueden bajar los escalones Mientras esto pasa Santa Cruz, Calafate, ubicando el mapa Lita 16 grados, se puso la frazadita La Presidente Están bailando a la conga Y no les importa un camino lo que pasa en el país Pero qué vergüenza No les sientes Así que por favor Lita, Lita Acabé de un Parque Chas Voy a decir el canal total No es propaganda, es un buen canal TN Una señora con el vestido y un palo No sé si hay palo de escoba ahí Parece que va a romper todo Está bien, que las amas de casa se empiecen a manifestar ¿Usted qué dice? El día que las mueva yo va a saber vos lo que va a pasar Esa que muevan las amas de casa que están bastante enojaditas La verdad, ¿eh? Me parece que habría que armar unos micros Yo no sé qué dice usted Unos cuantos micros No, no hay que Podríamos hablar con algunos conocidos suyos Qué sé yo Ahí en la CGT opositora No sé, yo tiro la idea, se me ocurre Y llevar a las chicas para que conozcan el sur El calafate Con unas cuantas escobas ¿Qué le parece? Me parece bien, fantástico Así barremos Mire que hay que barrer, Lita No, pero es la verdad Yo no lo puedo creer Escuchaba a la gente quejándose, por ejemplo ¿Qué hizo el Ministerio de Acción Social? ¿Qué hizo la señora Alicia Kirchner? A ver, es su función Le pagamos nosotros con los impuestos para que hagan algo ¿Cómo no le llevan agua a la gente? ¿Cómo no? No se ocupan No se mueven para nada Por favor Esta mañana Lita, Lita Palermo de la Cisca Sí Esta mañana veía una hermana, una monja en Almagro Que tiene pobre, un familiar postrado Que no podía hacer nada Y esperaba, esperaba Y dice hace tres días, cuatro días Estamos esperando Bueno, Dios mío No sé qué más hay que esperar No, yo no sé No, 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 no entiendo Va pasando de tren No entiendo Argentina en este momento Nunca pasó estas cosas No, no, nunca Y después cargan a la gente Según el Ministerio de Seguridad Que lo maneja la Cisca Por el Nacional 98% de los usuarios ya tienen servicio normal Capitanich Capitanich Diciendo cuando estábamos todos sin luz Porque la verdad Han sido millones de personas Hay un 1% de gente que no tiene luz Qué caraduras que son A mí no me da otra, la verdad Nosotros como gracias a Dios No tenemos la publicidad Que Argentina es un país con buena gente Que es hipócrita también Porque Argentina tiene buena y mala gente Y si sumamos a toda la gente Que se ha robado hasta el agua de los floreos Todo es muy mala gente Seguro Pero a costa de la buena gente Sin duda De la gente trabajadora Del que se levanta Del que ha hecho grande el país Que se levanta para ir a trabajar Paga sus impuestos Paga todo Paga luz, gas, hogos Todo, 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 todo Del inmigrante también Que ha hecho grande este país Ah, sobre todo el inmigrante Italianos, españoles Alemanes, ingleses Que hicieron en grande el país Y franceses Que hicieron que todos los edificios Más hermosos que hay en Argentina Todo lo hicieron los extranjeros Ellos nos dieron el gran ejemplo Y nos siguen dando Y es muy triste que Lo peor de los argentinos Esté gobernando Sí Yo recién hablaba Recién hablaba con un amigo Y me decía Se vienen dos niños Este, bravos Complicados Y yo creo que es así, ¿no? Ya he empezado el tarifazo Este Y no puedo dejar de decir Lo mismo que yo decía recién Está bien Es verdad que las tarifas De colectivos No se podían sostener Porque eran Pero, a ver ¿Cuándo vamos a ver Que a los senadores Y a los diputados Que ganan millones Que tienen 20 asistentes Que tienen el auto Audi Alta gama Que se yo Le saquen algo Tengan algo de dignidad Renuncien a algo Se acuerden del pueblo Yo sé que todo es utopía Lo que estoy diciendo No, no Mirá, la vez pasada Cuando fui yo A la cámara de diputados Que fui a bichar un poco por ahí Y me veo Todas las Todas las Cada Escritorio Tenía Un Este ¿Cómo se llama? Un cenicero Sí Con Puchos De cigarrillos Pero Te digo 20 centímetros Arriba Qué increíble Y no vio las pastillas Porque también pastillas Bueno Entonces me dio una bronca Y le di a los muchachos A los A todos los que estaban ahí Muchachos Terminenla con esto Porque al último Le pagamos los cigarrillos Y también le tenemos que pagar El velorio Claro Y vecharon corriendo Sí Pero sí Sí Bueno Pero a ver Si aumentamos los casos De gente como usted Este Predispuesta Cambiar las cosas Pero que se mueva Que controle Que camine Como bien dice usted Este país va a ser otro Otro Como era argentina antes Pero algún día Tenemos que llegar a eso Yo no sé Realmente es una cosa Increíble Y además todo es una nube De mentiras Porque es así No es que uno sea Negativista Uno es realista Yo leo todos los días Los diarios Hablo con la gente Investigo Este Y realmente veo Lo que está pasando En este país ¿No? Yo venía viajando A los estudios De Radio del Pueblo Aquí en Montevideo 497 En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y la gente Que desea Para el 2014 Que los funcionarios Roben un poquito menos No decía lo mismo Claro Pero en realidad Lo que hay que desear Es que dejen de robar Y que nosotros Los controlemos Tenemos que dejar El conformismo de lado Además otra cosa Que tenga más fe